¿Cómo y cuándo empezó este como... Estas ganas de actuar? Bueno, todo empieza cuando estoy en Nuestra Belleza. Sí, pasé por ahí. ¿En México? Yo empecé Nuestra Belleza Jalisco, luego Nuestra Belleza México. Esta es una parte de mí que me da un poco de vergüenza aceptarlo por todos los prejuicios que hay alrededor de esto. Es una parte de mi vida que, si bien me da un poquito de vergüenza aceptarlo públicamente, me trajo mucha sanación con todo lo femenino. Ahí hago Nuestra Belleza Jalisco, después entro a Nuestra Belleza México y ahí nos llevan al CEA. Y ahí, explorando la escuela, digo, voy a bajar al cuarto piso, como voy a ver qué más hay en este edificio. Empiezo a escuchar como muchos ruidos, como gritos y llantos, y empiezo a seguir el sonido. Llegó a un salón, una puerta con una ventana, y empiezo a ver una clase de Antonio Peñuñori, de los chicos de tercero, donde yo veía gente libre.